El Evangelio del Océano Pacífico Niños y niñas, hoy con este lindo paisaje de fondo del Océano Pacífico damos inicio al comentario del Evangelio de este domingo. Hoy se nos presenta el relato en que Jesús va a visitar a dos hermanas, a Marta y a María. María se preocupa de tener toda su casa impecable y la mejor atención para recibir a Jesús. En cambio Marta solamente escucha a Jesús y María se molestó un poco. De hecho le dice a Jesús, ¿por qué no le dicen nada a Marta que no me ayuda? Mira, es importante poder escuchar a las personas, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros oímos, oímos, y así se dice que desde el seno materno somos capaces de oír. Pero escuchar es más difícil porque requiere poner atención. Y escuchar a Jesús era muy importante. Escuchar su palabra, escuchar su mensaje, porque eso fortalece el espíritu. Es un bálsamo del alma y nos llena de esperanza. Es por eso que Jesús no estaba molesto con la actitud de Marta. Todo lo contrario, la apoya. Lo mismo pasa con nosotros cuando tenemos una visita en la casa. Es importante que nos demos el tiempo de escuchar lo que la persona que nos visita trae para contarnos. Así es, y del colegio a lo mejor escuchar a los compañeros. A lo mejor tantas cosas tienen que compartirnos. Escuchar a los papás, porque los papás siempre querrán darnos un muy buen consejo. Tratemos de escuchar a los demás. Es una actitud de respeto que debemos tener. Y sobre todo, tratemos de escuchar la palabra que Jesús nos trae cada día, cada domingo. La palabra de Jesús nos encamina hacia el encuentro con Dios.